Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente en una cápsula en temas internacionales, tal como lo hemos venido haciendo durante todo el primer semestre, y en el marco de la Cátedra Ramboné de la Unión Europea y del Programa de Estudios Europeos. Hoy día tengo el gusto de conversar y hablar un poco de un país latinoamericano del cual leemos en la prensa, nos enteramos a veces de algunos eventos, a veces problemáticos, otras veces más positivos, de Colombia me estoy refiriendo en especial, y cuento hoy día con el agrado de conversar con Rafael Piñeros, que es de la Universidad Externado de Colombia, y que por lo tanto vamos a hablar de varios temas que nos son en común, y que a mí me va a gustar preguntarle para que también aquellos que nos escuchen, bueno, conozcan un poco más también de Colombia, de su política exterior, y de, bueno, cómo se inserta Colombia en este mundo también complejo en el cual estamos todos. Así es que te doy la bienvenida, Rafael, y gracias por la invitación, por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, muchas gracias Paulina por invitarme a tu programa, me siento muy honrado, es un placer estar acá, espero que tengamos una conversación muy interesante. Mi nombre es Rafael Piñeros, yo soy profesional en gobierno y relaciones internacionales, y estoy terminando mis estudios de doctorado en estudios políticos y relaciones internacionales. Mis temas de interés son principalmente la seguridad y la defensa, especialmente en América Latina, y también hice mucho énfasis para la maestría y en otros procesos sobre la política común y de seguridad de la Unión Europea. Yo actualmente soy el coordinador de los programas de pregrado de nuestra facultad, que se encuentra ubicada en Bogotá. ¿Y cuál fue la motivación que tuviste como desde estudiante para entrar en estos temas? ¿Cómo llegaste a los temas internacionales? Y esto un poco para aquellos estudiantes que nos nos escuchan en estos videos, para que sepan por qué uno se interesa en la relación internacional y por qué es importante tener profesionales justamente capacitados y formados en esta área que, como estamos viendo, es tan interesante y tan necesaria en nuestros países. Bueno, en ese sentido, yo creo que a veces hay eventos o situaciones que se desarrollan en tu país o en el exterior que te causan un particular interés, ¿sí? Y yo creo que ahí se empiezan a desenvolver una serie de atracciones mutuas. En mi caso fue el atentado a los atentados en Nueva York el 11 de septiembre del 2001. Yo estaba en el colegio, yo estaba en la secundaria todavía, pero eso me llevó a... siempre he sido, digamos, muy cercano a los temas de historia, a los temas de el derecho, y tal vez yo sabía o tenía una noción de que quería estudiar algo relacionado con derecho o con historia y ciencia política. Pero esa situación y de ver la reacción que generó, no solo a nivel internacional, sino también cómo se empezó a traducir un discurso de lucha contra el terrorismo en Colombia generó que quisiera aprender, quisiera ahondar cuál era el significado del terrorismo, qué quería decir esa cuestión, qué implicaciones tenía desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista político y también jurídico. Mi padre es abogado, es jurista, y a pesar de que se dedica a los temas laborales, me decía, yo recuerdo que leí este libro de Derecho Internacional, mira, si quieres esto te puede interesar, y yo creo que se empieza a generar como una dinámica que te lleva a profundizar, a ampliar y también a generar una noción crítica. ¿Por qué este señor dice esto? Y yo creo que eso es muy importante, tener siempre un sentido crítico de lo que sucede. Las cosas no pasan porque sí, y siempre hay un trasfondo histórico, social, económico, y eso hay que entenderlo. Nunca lo vas a saber todo, nunca vas a tener un pleno conocimiento, porque en eso también se va a hacer conocimiento, ¿no? En que siempre se nos queda algo por fuera, pero sí va generando como una línea. Entonces empecé a buscar programas afines. Me gustó el de mi universidad porque era interdisciplinar, y eso ya de entrada me generó una duda, una inquietud. ¿Qué es eso de interdisciplinaridad? O sea, uno cuando está en el colegio medianamente entiende disciplinas, ciencias duras, ciencias naturales, ciencias sociales, y acá me dijeron, esto es muchas cosas juntas. Entonces eso te lleva a ti a pensar de una manera distinta porque cuando las personas se acercan a lo internacional, desde la historia, desde la ciencia política, desde la economía o desde el derecho, van a tener un sesgo. Y es muy difícil que a lo largo de su vida profesional lo abandonen completamente. Pero acá me dijeron, usted puede crear una noción que combine, que une lo jurídico, lo social, lo económico, y yo dije, a mí eso me interesa, a mí eso me gusta. Y quiero irme formando por ahí. No quiero ser abogado, no me veía litigando, no me veía como un politólogo puro y duro, pero sí me veía como una línea intermedia que se fuera generando. Y ahí fue donde encontré lo que yo quería y lo que yo buscaba y lo que desarrollo actualmente. Ahora entrando al tema de, específicamente, nuestra conversación. ¿Qué características tiene o ha tenido la política exterior de Colombia? A lo mejor no tenemos para qué remontarnos tanto a la historia, pero en los últimos años y llevado al contexto actual. ¿Cómo tú podrías contarnos o explicarnos qué rasgos, qué sellos, qué características tiene la política exterior colombiana? Bien. En ese sentido, históricamente a lo largo del siglo XX, nos acostumbramos a pensar de dos maneras particularmente. Una es mirar, acercarse y tener una muy buena relación con Estados Unidos. Especialmente después de la pérdida de Panamá en 1903, después de una guerra civil en Colombia, tal vez las élites políticas entendieron que pelear con los Estados Unidos era costoso, era difícil y que muy difícilmente valga la redundancia íbamos a ganar algo, íbamos a obtener algo. Entonces hay una muy fuerte tradición de tener una buena relación con Estados Unidos. Eso tiene unas implicaciones muy fuertes, tanto a nivel interno como con la relación con nuestros vecinos o con los países de la región. Y otro énfasis que se desarrolló ya por allá en los años sesentas y setentas fue mirar a los demás, es decir, lo que nosotros conocemos como respicesimilia. Y esas dos líneas, o tener una muy buena relación con Estados Unidos, sin importar lo que pase, o ampliar, diversificar, para tener relaciones cercanas con otros países que tengan problemas similares a los nuestros, porque nosotros nunca vamos a tener unos problemas similares a los Estados Unidos. No tenemos una economía desarrollada, no tenemos unos procesos sociales que sean similares a los de ese país, y nuestros problemas son otros. Son parecidos a los de Perú, a los de Venezuela, a los de Chile, a los de Malasia, a los de otras zonas o regiones. Entonces, esos son como dos marcos generales importantes para tener en cuenta en materia de análisis de política exterior. O buenas relaciones con Estados Unidos, o diversificar y ampliar con los que son más o menos similares a otros. Pero yo creo que también hay una noción importante que se consolidó en los años 90 y fue la nueva constitución política de nuestro país. En el año 91 hay una Asamblea Nacional Constituyente que determina un juego distinto. Y entendimos que desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista económico, era importante acercarse al mundo, era importante insertarse, era importante tener una participación, así fuera reducida en otros foros, en otras regiones, y ahí yo creo que se empezó a desarrollar una noción importante desde el punto de vista económico y comercial. Entonces, yo creo que esos tres procesos son importantes tenerlos en cuenta como un referente histórico. Las administraciones ideológicas y políticamente se acomodan a esa situación. Hay momentos en los que se busca una cercanía con Estados Unidos porque asumimos o asumen las élites políticas que nos pueden ayudar a solucionar nuestros problemas, que tienen recursos para darnos, ya sea financieros, técnicos o de cualquier otro tipo. O hay otro énfasis que es, hombre, tratemos de acercarnos a la región, tratemos de ser un país puente, tratemos de ayudar a resolver problemas, y eso yo creo que ha sido otro elemento importante para el análisis de lo que es la política exterior colombiana. A ver, saliéndolo un poco del tema, pero ya vamos a volver a política internacional. Tú sabes que en Chile estamos a puertas de un plebiscito, justamente sobre una nueva constitución. Y podría brevemente contarme cómo fue ese proceso constituyente que ustedes tuvieron en Colombia a principios de los años 90, cómo a grandes rasgos se eligió esa asamblea constituyente, cuál fue el producto. ¿Podrías contarnos algo, aprovechando la experiencia colombiana, ya que está en pleno debate aquí en Chile? Por supuesto. Hay que tener en cuenta que nuestra constitución era de 1886, es decir, era una constitución vieja, era una constitución anquilosada, y era una constitución que en ese momento sirvió como un mecanismo para consolidar el país. El siglo XIX fue un periodo de múltiples conflictos, económicos, sociales, políticos, entre una élite que buscaba un Estado centralista y otra que buscaba un proceso más federalista. Ese fue, digamos, el gran enfrentamiento durante el siglo XIX. A finales del siglo XX teníamos una situación de, tal vez, las instituciones y el sistema bipartidista habían generado una estructura tan rígida entre liberales y conservadores que otras fuerzas se quedaron por fuera. Y esas otras fuerzas se organizaron a través de guerrillas armadas, de grupos subversivos, y ahí generamos un serio y grave problema que no hemos superado, y es la violencia. Ese es un elemento. Otro elemento importante fue el ascenso y la consolidación de carteles dedicados al tráfico de drogas. ¿Por qué? Porque eso permeó los sistemas productivos, permeó las instituciones, generó unos procesos de corrupción y de convivencia entre lo legal y lo ilegal de una manera muy fuerte. Entonces teníamos una segunda expresión. Y tal vez una tercera expresión fue una sensación de desesperanza por parte de los jóvenes que llevó a que a las elecciones de carácter local del año 90 se planteara la necesidad de un séptimo elemento. Y fueron los jóvenes o de una séptima papeleta. En ese momento se votaba por papeletas, por pequeños papeles. Entonces generaron la intención o tuvieron la intención de generar un llamado público para decir tenemos que reformar las instituciones. Porque como están conformadas no resuelven los problemas que tiene la sociedad. Entonces fueron los jóvenes los que las llamaron de una manera principalmente pacífica para generar un proceso constituyente que incluyera fuerzas excluidas y en ese sentido se abrió una tercera vía que fue lo que se conoció como el movimiento del M-19 que eran guerrilleros que habían dejado las armas pero que querían participar en la vía política. Entonces la asamblea constituyente de nosotros tuvo una composición o una presidencia tripartita. Liberales, conservadores y esas nuevas fuerzas que se agruparon alrededor del movimiento del 19 de marzo. Entonces yo creo que ese fue un elemento en términos generales de nuestra constitución es liberal, cambia significativamente la concepción del Estado, establece a Colombia como un Estado social de derecho con una carta de derechos muy amplia con unos mecanismos de participación ciudadana más importantes, abre un poco el espectro de lo internacional que te lo comentaba y yo creo que eso sumaba a un discurso muy útil, lo recuerdo del presidente de esa época que después fue secretario general de la Organización de Estados Americanos, César Gaviria, él tenía un lema que era colombianos bienvenidos al futuro. Entonces era un nuevo futuro con una nueva carta política con una inserción internacional del país tal vez un poco más más importante al mundo, abrirse al mundo y yo creo que esos elementos fueron los que los que nos insertaron en una lógica distinta. Y en ese caso ustedes tuvieron plebiscito de entrada, plebiscito de salida y esas personas que conformaron la Asamblea Constituyente fueron elegidos por los partidos políticos o fueron elegidos por la ciudadanía? Ese elemento de elección de los asambleístas, déjame decirte que la verdad no lo tengo ahorita muy claro, pero el plebiscito fue justamente en una elección local que se tenía que votar por seis cosas, por los consejos, por las asambleas, se generó una séptima que era voluntaria y que las autoridades estuvieron obligadas a contabilizar, pero digamos que en términos generales no fue un plebiscito formal de vamos a ir el primero de septiembre a plebiscito, no, eso no se dio así, fue una cosa más voluntaria, pero fue tan masiva la participación y tan evidente que no se pudo, que las instituciones sencillamente dijeron ok, esto tiene que ser así, o sea, realmente hay un mandato popular que nos lleva a pensar que tenemos que hacer un cambio y esa fue la vía que se generó. Se generó un proceso de la asamblea que se demoró más o menos un año y sesionaban de manera paralela tanto en el centro de convenciones más tradicional del centro de la ciudad los asambleistas y en el congreso que seguía llevando el congreso digamos que fue elegido para el periodo 90-94. Muy interesante para efectos de la experiencia chilena y lo que estamos viviendo ahora. Volvamos a la política exterior de Colombia. Tú me hablabas de los lazos muy fuertes en un principio con los Estados Unidos y por otro lado esta decisión de abrirse más al exterior más allá de los Estados Unidos. ¿Cómo ha sido la inserción de Colombia dentro de los procesos latinoamericanos de integración? ¿A cuáles pertenece? ¿Realmente han funcionado esos procesos de integración o están más bien dormidos que pasa un poquito demasiado seguido en nuestro continente lamentablemente y además ¿cómo Colombia finalmente se logró insertar internacionalmente a través de qué tipos de convenios con qué polos a través de qué mecanismo? Bueno mi percepción en ese sentido es que en términos generales los países latinoamericanos tienen una intención manifiesta de participar en lo multilateral de participar en lo regional por distintos motivos algunos por carácter defensivo es decir el derecho internacional nos obliga y el derecho internacional nos permite establecer unos mínimos entonces yo creo que no hay un país en América Latina que diga no nosotros somos enemigos de lo internacional yo creo que la historia y la lógica de cada uno lo lleva a participar de maneras distintas Colombia y a nivel interno políticamente el discurso de lo multilateral y de lo regional es importante Colombia siente que fue líder para la consolidación del sistema de Naciones Unidas Colombia siente que fue líder y ha sido líder en materia de construcción de la organización de Estados Americanos de el tratado de asistencia recíproca del Banco Interamericano de Desarrollo Colombia junto con los países de la región andina creó el pacto andino que después evolucionó a la comunidad andina de naciones como un proceso que fue prácticamente una copia de los tratados que dieron vida al proceso de integración europeo en los años 50 Colombia lo crea en 1968 entonces Colombia ha tenido unos momentos muy claros después de la segunda guerra mundial en los años 70 en los años 90 buscamos actualizar la CAN y tal vez en la administración anterior de Juan Manuel Santos junto con Chile México y Perú nos creamos o inventamos esta cosa que llamamos la alianza para el pacífico entonces hemos tenido en distintos momentos con un cáliz distinto una noción de lo multilateral de la integración como un mecanismo para superar nuestros problemas ahora que pasa que es que yo creo que todavía no se entiende muy claramente que la integración como el multilateral tiene derechos y tiene deberes como cualquier lógica ¿si me entiendes? entonces cuando se obliga al Estado a cumplir cierta normativa o ciertos compromisos internacionales a nivel interno ahí es cuando empiezan los problemas porque no no nos podemos casar solo con este y viene otra característica que los países exhiben de manera distinta y es cuando algo no me sirve creo otro ¿cierto? como este no me da resultado entonces me voy para este que si me conviene más y cuando me canso de este entonces voy al otro entonces creamos lo que Gardini llama regionalismo modular cogemos un poquito de uno cogemos un poquito de otro y otro poquito de otro entonces participamos en todos a veces actualmente Colombia es presidente de la protemporia de la comunidad andina de naciones pero en el discurso de la ministra actual o del presidente hombre uno ve y dice hombre si somos presidentes de algo pues deberíamos decirlo y deberíamos imponer nuestra agenda o más que imponer es hombre construyamos hagamos unamos esfuerzos si somos cuatro compremos vacunas entre cuatro si somos cuatro desarrollamos un programa que nos sirva y que nos funcione pero ni en la prensa ni en la página web ni siquiera casi en la rendición de cuentas ella lo mencionó en este periodo justamente hace dos semanas el 7 de agosto es cuando inician los periodos presidenciales entonces ha habido un proceso de rendición de cuentas en las últimas dos semanas y pues si somos presidentes de la CAN de manera protempore pero eso que implicaciones tiene cual es nuestro lema que queremos alcanzar que queremos mejorar entonces uno se da cuenta que está en el discurso pero en la práctica a veces como muy poco bueno de hecho la comunidad andina naciones había empezado a negociar con la unión europea en conjunto y finalmente terminaron celebrando tratados separados y que va contra la idea de una comunidad negociando como bloque bi-regional con otro bloque y ahí se notó justamente un quiebre en la comunidad andina ahora tú nombrabas lo del BID vámonos un poquito a la actualidad en que estamos en una digamos en una tensión en una en un momento complejo respecto a la elección del próximo presidente o presidenta del Banco Interamericano de Desarrollo ya sabemos que tradicionalmente desde sus inicios ese puesto es y ha sido de un latinoamericano y ahora nos apareció la candidatura de Mauricio Claver Carone por parte de los Estados Unidos que rompe esta lógica y además con un perfil bastante por lo menos polémico o conflictivo y más aún con algunas declaraciones que ha hecho este último tiempo acaba de salir una declaración de 17 países los cuales apoyan la candidatura de Mauricio Claver Carone y oponiéndose un poco o enfrentándose a la posición de otros países que lo que están buscando es posponer la elección para que esta sea en marzo no ahora el 12 de septiembre y darnos tiempo primero para pensar en el Banco Interamericano y segundo para buscar un candidato latinoamericano bueno en esa lista 17 países está Colombia ¿cuál ha sido la discusión o eso no se discuta a nivel de la ciudadanía de los partidos políticos este apoyo en definitiva a la posición de Trump a un candidato que es complejo y más aún cuando las elecciones del 3 de noviembre si hoy día fueran y según le creyéramos la encuesta ganaría Biden quiero saber qué pasa en la discusión política en Colombia respecto a este tema bueno bien es un tema es un tema complicado que se suman varias cosas que hay que tener en cuenta la primera de ellas yo creo que como te lo mencioné en nuestras tradiciones esta administración en particular es decir la administración de Iván Duque 2018-2022 es una administración que quería tener una relación cercana a cualquier precio con Estados Unidos entonces eso hay que tenerlo presente de entrada busca alinear sus intereses no solo en la región en los temas de la región como la elección del BID sino también a nivel internacional si podemos ser útiles para Estados Unidos es positivo porque tal vez nos puede traer algún rédito yo no estoy apoyando a la administración solo busco que entendamos cómo estructura la manera de pensar tal vez ¿se me va a entender? entonces eso por un lado queremos tener una relación cercana dos por un lado por el otro vamos a pérdidas ¿por qué? porque la asamblea general del BID se tuvo que haber realizado en Barranquilla que era un evento muy importante para esta ciudad que ha tenido un crecimiento económico significativo en los últimos 15-20 años ¿por qué? porque queríamos mostrar una cara amable de Colombia queríamos mostrar una cara de un país que a pesar de las dificultades está comprometido con la paz está comprometido con el crecimiento económico esperábamos que este año 2020 fuera una senda mejor de crecimiento económico entonces vamos a pérdida porque no se va a realizar en Barranquilla vamos a pérdida porque vamos a perder institucionalmente el presidente el BID es colombiano y sabemos que no va a ser colombiano ¿por qué? porque hay que cambiarlo porque hay que modificar porque le tocará otro ese puesto burocrático importante entonces ¿cómo? yo creo que el gobierno dice ¿cómo pierdo menos? ¿manteniéndome con Estados Unidos o buscando un consenso con los pares latinoamericanos? descendamos a un tercer elemento y es el elemento de la crisis sanitaria a nivel ciudadano a nivel de las de las conversaciones tradicionales el debate del BID es lejano ¿es bueno que haya un colombiano en el BID? por supuesto que sí es un colombiano que tiene un reconocimiento importante Luis Alberto Moreno fue durante mucho tiempo embajador de Colombia en los Estados Unidos entonces es visto como una persona cercana al poder es visto como una persona que abrió y que habla muy bien de Colombia que en la región tiene una buena relación y vamos a perder esa posición entonces tal vez ¿cómo perdemos menos? hombre esta administración está convencida de que Caron es una buena opción yo personalmente considero lo contrario deberíamos hacer bloque deberíamos hacer enroque con los demás países para decir si ha sido una tradición y las tradiciones a veces se mantienen pues qué bueno sería que fuera un latinoamericano que siempre ha tenido buenas opciones ¿sí me hago entender? entonces lastimosamente yo creo que la visita que hubo esta semana por parte de Mauricio Carone a Colombia junto con otros altos representantes de la política exterior estadounidense buscaban consolidar esa situación buscaban asegurar y mostrar que Colombia y Estados Unidos son cercanos y internamente para su electorado del centro democrático digámoslo así para el electorado más conservador esa posición es válida esa posición es importante y por lo tanto yo creo que Colombia se va a quedar allí no le interesa moverse mucho porque entiende que hay que hay que renovar la dirección del BID y vamos a ir a pérdidas entonces tal vez yo lo veo como un problema que no no deberíamos meternos tanto porque podemos salir perjudicados o con uno o con los demás volvamos al tema del plebiscito pero esta vez al plebiscito del plan de paz que para sorpresa de muchos fue rechazado por lo menos desde el exterior veíamos que ese plebiscito iba a ser ratificado por la ciudadanía sin embargo no fue así vimos a un Álvaro Uribe muy activo en contra justamente del acuerdo y José Miguel y Santos se presenta también ahí defendiendo este acuerdo luego bueno se hace esta renegociación y finalmente hay acuerdo de paz y premio Nobel de la paz ¿qué ha pasado después? hemos tenido algunas noticias no muy optimistas respecto a lo que está pasando en Colombia pero quisiera saber desde tu perspectiva ¿qué pasa y qué futuro hay respecto a ese plan de paz y que de verdad en Colombia exista en todo su territorio paz bueno yo no sé qué pasó y cómo se alinearon los astros en el 2016 pero pasaron muchas cosas que no nos gustaron Brexit elección de Trump y se cae el plebiscito de la paz en Colombia cada uno por causas y motivos completamente diferentes pero todos en el mismo año todos en el mismo semestre ese segundo semestre fue una cosa una cosa nunca antes de vista entonces ¿qué pasó? a pesar de que a Juan Manuel Santos se le dijo que presentarle a la ciudadanía el plebiscito podría ser peligroso políticamente hablando porque su gobierno ya llevaba seis años porque lo iban a criticar porque ya se empezaba a sentir un decrecimiento un menor crecimiento de la economía él fue terco en la batalla por la paz que son sus memorias que es un buen texto que se lo recomiendo a cualquier estudiante que quiera saber sobre tal vez el último proceso de paz que se haya firmado en la región después de las guerras después de superar las guerras civiles de Centroamérica en los años 80 creo que el proceso de paz colombiano es significativamente importante y la batalla por la paz es un buen texto sin duda alguna se creó se creó un sisma que se había que se había generado por la división entre Juan Manuel Santos y el expresidente en ese momento expresidente Álvaro Uribe sobre cómo finalizar el conflicto y ese ha sido un elemento que nos ha dividido a los colombianos la mano dura la cooperación militar con Estados Unidos generó un fortalecimiento del Estado pero éramos conscientes de que esa derrota militar tenía que ir acompañado de un proceso de paz pero el excluir o la baja participación que tuvo el Centro Democrático en ese proceso hizo que se generara ese sisma que se consolidó en el 2016 el problema es que en el 2018 ganaron las elecciones ¿cierto? entonces esta administración se enfrentó a un proceso legitimado por la comunidad internacional un proceso que tiene una participación importante en distintos puntos en distintos puntos de reforma política reforma agraria reforma de las instituciones verdad reparación y no repetición entonces todos esos elementos cuando los juntamos ¿qué vemos? a nivel interno tenían una poca intención política por cumplir con lo que se pactó en la administración anterior pero tal vez la presión internacional y también la presión de voces que a nivel interno los llevaron a ustedes tienen que cumplir ustedes no pueden rehacer ni pueden dejar en el olvido eso que se firmó anteriormente no, eso es un compromiso del Estado ese elemento de un discurso político de vamos a cambiar vamos a modificar el acuerdo vamos a hacer un acuerdo con una paz con legalidad que a mí me parece que aún sigue sin entenderse muy claramente porque es como si lo anterior hubiera sido ilegal perdón como si lo anterior hubiera sido ilegal y no es tal ¿cierto? hace que generar un discurso para ganar las elecciones en contra de la paz sabiendo que no se podían oponer completamente la paz la muerte de líderes sindicales la muerte de desmovilizados hace que a nivel interno haya una muy fuerte presión y como dice Richard Hart yo creo que la política exterior empieza adentro siempre empieza adentro y por lo tanto al ver que a nivel interno tenemos esta serie de dificultades en la consolidación de una paz estable y duradera en el tiempo hace que a nivel internacional haya una tensión particular sobre qué es lo que está pasando en Colombia la situación es particularmente es particularmente dramática la situación de inseguridad en algunas zonas del país se empieza a sentir otra vez una sensación que nosotros decimos volver a los 90 muertes secuestros tal vez bandas emergentes que empiezan a tener nuevamente un control territorial de municipios o de pequeños lugares muy alejados de las ciudades principales que es donde se sintió el conflicto porque el conflicto armado colombiano no se sintió de manera tan decidida en las grandes ciudades eso hace que haya sido como una cosa que se dio allá y no es que sea allá es que parte del territorio nacional y nosotros pensamos que habíamos recuperado esa confianza en nosotros mismos pero no entonces ese es el elemento yo creo que de mayor tensión a nivel interno que hay muy fuertes críticas sobre la intención política por cumplir lo pactado porque esto es un proceso de conflicto 15 a 20 años más o menos y uno si ve que lastimosamente tal vez esta no era la administración para darle un buen curso a ese proceso de paz ahora vamos a cambiar radicalmente de tema y pensando un poco en esta nueva bueno los cambios internacionales que lo estamos estamos siendo testigos de muchos cambios que al mismo tiempo las cancillerías las políticas exteriores tienen que adaptarse a a unos cambios que no sabemos hacia dónde nos llevan todavía pero dentro de esto hay un concepto muy interesante que tú has desarrollado y me gustaría que se lo explicaras también a quienes nos escuchan que es lo de la diplomacia científica ¿a qué te refieres con ello y cómo podemos entenderlo sobre todo en esta bueno escenario nuevo que no sabemos cuál realmente va a ser pero de que va a ser nuevo en muchos aspectos lo va a ser y por lo tanto ¿qué es eso? ¿qué es la diplomacia científica? Bueno la diplomacia científica no es completamente novedosa la ciencia y el desarrollo científico siempre ha estado en el centro de lo que hacen o de lo que no hacen los estados ahora bien ahora bien lo que nosotros podemos observar es que la diplomacia científica se ha adquirido en los últimos 15-20 años un entorno mucho más importante en la toma de decisiones políticas cuando estamos hablando de diplomacia científica estamos hablando al menos de tres procesos uno es cómo la diplomacia puede ser útil para la ciencia es decir cómo los acuerdos políticos diplomáticos a los que lleguen los estados pueden favorecer el desarrollo científico y por eso digo que no es una cosa completamente novedosa ¿por qué? porque cuando ha habido situaciones como la actual una pandemia cuando ha habido situaciones que se convierten en una región en una epidemia o cuando hay que combatir algún desafío ¿cierto? usualmente la diplomacia es útil para generar una convergencia con el científico es decir la diplomacia puede ser un puente que facilite la colaboración científica otro el segundo componente es el de la ciencia en la diplomacia es decir cómo el asesoramiento científico nos permite a nosotros mejorar nuestro quehacer diplomático en ese sentido los científicos en materia de cambio climático en materia de salubridad en materia de algunos otros problemas que tenemos actualmente los seres humanos en distintos niveles nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones políticas ¿listo? entonces es cuando el científico básicamente asesora al diplomático y el otro el tercer componente es la ciencia para la diplomacia es decir cómo la ciencia y el conocimiento científico puede llegar a mejorar la relación fracturada difícil que hay entre dos estados ahora bien uno dice diplomacia científica eso de entrada nos lleva a que tenemos que entender dos entornos muy distintos de trabajo y es el del científico el de la persona que está en un laboratorio con el diplomático y es romper una serie de mitos y una serie de desconfianzas mutuas el científico confía en su trabajo el científico confía en la demostración en el método científico para avanzar como humanidad si me lo permite mientras que el otro se encarga de otra serie de elementos relacionados con la negociación con la práctica con la burocracia y son dos terrenos completamente distintos y diferenciados ahora lo que deben hacer los estados es tratar de que concluyan de que se encuentren ¿por qué? porque eso permite mejorar tanto lo que hacen unos en el desarrollo de la ciencia y la tecnología como lo que hacen de otros en el desarrollo de la política y yo creo que la crisis actual nos evidencia la necesidad de que converjan de una manera mucho más rápida y mucho más efectiva para la solución de los problemas que tenemos Sí, te quería preguntar esos tres aspectos tú no sé si has escuchado o has leído seguramente así es este acuerdo al que llega México con Argentina con laboratorios y con la universidad con un laboratorio con la universidad de Oxford justamente para el tema de la vacuna y también con la idea que si esto resulta bueno esa vacuna por esa vía también puede ser distribuida al resto de América Latina ¿cómo podemos juntar eso práctico con estos conceptos teóricos que tú estabas mencionando? Muy buena pregunta Paulina muchas gracias yo creo que eso es un típico ejemplo de cómo la diplomacia y el carácter diplomático puede ser útil para el desarrollo científico ¿a qué voy con esto? Vamos a poner primero el caso de Colombia a nosotros en las últimas tres o cuatro semanas hemos empezado a hablar un poco más justamente de qué están haciendo nuestros diplomáticos para alcanzar acuerdos entonces a nosotros nos dijeron que hemos firmado tres acuerdos de confidencialidad con distintas farmacéuticas a nivel mundial en Estados Unidos en Inglaterra y la otra nos dijeron está en Europa no nos dijeron con quién para adquirir las vacunas adquirir las vacunas ese es un elemento es decir en teoría nos estamos moviendo con fuerza para adquirir un número que todos lo han hecho Estados Unidos tiene convenio con Oxford tiene convenio con Pfizer tiene convenios con distintas y uno mira lo que han hecho todos y todos han hecho más o menos lo mismo a uno le voy a comprar 30 millones al otro 20 al otro 10 porque al final no sabemos cuál puede ser efectiva o no sabemos cuál de todas funcione de una mejor manera lo que hicieron México y Argentina me parece una jugada muy astuta y muy buena ¿por qué? porque si hay un acuerdo que les permita desarrollar una vacuna en sus laboratorios o en laboratorios mexicanos o argentinos es un reflejo de cómo la diplomacia se puede poner al servicio del carácter científico porque sin duda alguna implicará algún tipo de transferencia de la manera en la que se produce en la que se hace hace algunos meses he escuchado una conferencia justamente de la Universidad de Corea y decía las personas no pueden pensar el público en general que producir una vacuna es como producir un vehículo que eso es una producción en serie y ya está porque cuando se está produciendo a nivel de laboratorio se producen muchas fallas muchos errores y eso va a traer una serie de problemas entonces hay que tener un desarrollo científico muy alto para llegar a producirlo y eso podría ser muy bueno porque eso sería una transferencia tecnológica entonces me parece muy hábil y astuto no sé si no sé cuál queda el debate en Chile a nosotros por eso decía me parece que es un poco limitado porque a nosotros simplemente nos están diciendo actualmente estamos buscando comprar vacunas pero no estamos buscando transferencia tecnológica que en últimas sería lo más importante siendo que en Colombia especialmente en la zona del Valle del Cauca en la zona en la zona de Cali hay muy buenas farmacéuticas entonces uno dice estamos haciendo bien la tarea o estamos haciendo una tarea inconclusa porque inconclusa porque comprarlas pues es una cuestión de mercado al final o sea yo compro 10 acá 20 acá pero no estoy desarrollando ninguna capacidad adicional entonces por eso creo que México y Argentina pudieron haber estado en el lugar adecuado como también Brasil hace algunos algunas semanas también se anunció que iniciará pruebas prácticas en Brasil con la vacuna de Oxford eso también es muy positivo porque demuestra que tiene que haber un diálogo ya no político sino científico sobre cómo es que se deben seleccionar los grupos focales en qué nos debemos concentrar nuestros científicos nuestros epidemiólogos para lograr el desarrollo de esa vacuna que todos ansiamos entonces dentro de las estrategias me parece que de lo que hemos escuchado por la prensa y de lo que nos han dicho a nivel local me parece que puede ser la estrategia más interesante para terminar porque pasamos por muchísimos temas y podríamos hablar de muchísimos más se nos quedan fuera las relaciones con Venezuela el tema de los desplazados hay muchos temas muy interesantes relacionados justamente con 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 Colombia y además su ubicación la ventaja es que nos da pie para una segunda oportunidad absolutamente y para terminar Rafael yo te quería pedir qué mensaje tú le darías a quienes nos escuchan sobre todo estudiantes universitarios de pregrado de posgrado que normalmente si están viendo este video es porque tienen una cierta cercanía o una vocación o por lo menos un interés por lo internacional ¿qué le aconsejarías tú? yo creo que pensar en lo internacional es un elemento que ningún país ninguna ciudad debería dejar de lado en el momento presente y en los años por venir es decir yo hablaba con un compañero que actualmente es el con un colega que actualmente es el representante de Proexport en Japón es decir de Procolombia perdón que es la oficina que se encarga de la promoción de Colombia en el exterior y decía mire hace 30 35 años en Bogotá que en teoría es la capital que en teoría es la ciudad más abierta había dos restaurantes japoneses dos hoy hay miles pensar en lo internacional es pensar desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes pensar en lo internacional es cómo podemos entendernos a nosotros mismos y entender a los demás y buscar puntos de entendimiento en distintos temas lo internacional es apasionante porque no se detiene porque cambia constantemente porque nos lleva a estar mirando observando detenidamente lo que hacen nuestros vecinos para tal vez igualarlo para tal vez mejorarlo o simplemente para decir oiga pongámonos de acuerdo mire qué bonito sería en este momento que las entidades no sólo nacionales sino subnacionales es decir creo que en Chile son provincias en nosotros serían nuestros departamentos se pusieran de acuerdo para coordinar esfuerzos para darle mejores soluciones a lo que la gente busca lo internacional no se queden simplemente con una visión de lo internacional son nuestras bonitas casas de nuestras embajadas o nuestras bonitas o lo que hacen nuestras 15 o 20 empresas multilatinas que se encuentran ubicadas en el exterior acá tenemos empresas chilenas en Chile habrá algunas colombianas eso es muy bello sin duda alguna es necesario pero lo internacional desciende mucho más va a las organizaciones no gubernamentales va al trabajo con la comunidad va a eso que en América Latina pasa mucho y es la fuga de cerebros y es uno ve que en farmacéuticas que ahorita están luchando para encontrar una vacuna hay colombianos hay muy buenos científicos entonces lo internacional se une de distintas maneras en distintos niveles en lo nacional en lo subnacional en lo más local con las empresas con las organizaciones no gubernamentales con las organizaciones de tipo regional subregional entonces yo creo que es un entorno tan dinámico tan apasionante que hay que tener siempre en cuenta que lo que pasa en un lado va a tener consecuencias en el otro un elemento meramente exclusivamente como un virus que es un elemento de salubridad de salud cambió la manera en la que nos relacionamos cambió nuestros planes de viaje cambió alteró de manera significativa la forma como desarrollamos las relaciones en cada una de las ciudades hoy tenemos algo en común todos es que por algún periodo de tiempo tuvimos que estarnos todos en las casas eso nunca se había visto o al menos ni mi generación ni la de mis papás lo había visto nunca jamás eso nos lleva a ver que lo internacional es esto es encontrarnos es conocernos es mirar lo que hace uno mirar lo que hace el otro encontrar puntos de encuentro y si hay desencuentros cómo podemos destrabarlo para tener una mejor relación bueno comparto absolutamente tu reflexión final te agradezco muchísimo nuevamente el que te hayas dado el tiempo de conversar con nosotros bueno le vamos a contar a quienes nos escuchan que nosotros nos conocimos virtualmente en un programa de France 24 cuando estábamos hablando sobre el Brexit así nos conocimos tú estabas en el estudio y yo estaba vía Skype y desde ahí que nos conocemos por lo menos virtualmente pero me alegro muchísimo de hoy día haber conversado temas tan interesantes y vamos a seguir obviamente en contacto y hablaremos más sobre Colombia y sobre todo el mundo y de nuestra América Latina así que muchas gracias de nuevo Rafael y te deseo un muy buen día lo mismo para ti Paulina te deseo lo mejor hoy siempre en tu programa me gustó mucho esta conversación ojalá sea la primera de muchas y sin duda alguna tienes un punto que me parece superamente interesante y es ese nos conocimos virtualmente tenemos una conversación virtual y ojalá en una próxima oportunidad tengamos la posibilidad de darnos un abrazo ojalá yo también espero así es que luchemos porque se encuentre luego la vacuna gracias adiós que estés bien un placer y y Gracias por ver el video.